Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno mi gente, derrota del Barcelona, humillación, vergüenza. No sé qué título ponerle a este video, pero te voy a mostrar en este video la reacción de la prensa europea acerca de esta vergonzosa derrota del Barcelona en Champions League. Otra vez, tres goles por cero, esta vez fue el Benfica que lo vacunó. ¡Suscríbete al canal! ¡Lamentable lo del Barça! Seguimos en España con el chiringuito de jugones. Así es, batacazo histórico del Barça Andaluz. Benfica aplasta al equipo de Coman 3-0 y deja al equipo azulgana con las cuerdas. Otras las cuerdas, cero puntos de seis. Muchos ya se ven jugando Europa League. ¿Qué opinas? ¡Ojo con el titular del diario Marca de esta dura derrota! El Barça sigue con su descenso a los infiernos. Pésima imagen de los de Coman que fueron arrollados por el Benfica de inicio a fin. Cero tiros entre los tres palos de los azulgrana. Eric García terminó expulsado. Seguimos, pero con el diario Marca de España. Final en la Champions. ¡Ojo con este titular! Pesadillas sus ganan en Lisboa. Debería dimitir, o mejor dicho, deberían echar a Coman del Barça. ¿Estás de acuerdo o no? Los titulares del mundo deportivo colocan este título. Un flojo Barca no puede con el Benfica en Lisboa. Benfica 3, Barça 0. Además, en pantalla están viendo la imagen de Piqué que terminó sustituido después de una fuerte entrada. Casi vela roja. Y yo me despido, amigos, con invictos desde México que nos da unos daticos de este compromiso. Papelón histórico, Kulen Champions, doblete de Darwin Núñez, el MVP del compromiso. Rafa Silva convirtió que bien yo a Mario y otros jugadores que tienen nombre muy raro, así que prefiero no decirlos. Eric García terminó expulsado, penoso del equipo de Coman y especialmente en el complemento. ¿Tú crees que debería salir el técnico del Barça o esto es más bien de jugadores? Amigos, like, comenta, suscríbete, nos vemos en un nuevo video. Chao, chao. ¡Suscríbete!